Frases de los presidentes del Ecuador Yo como un arroz con huevo y no me pasa absolutamente nada duermo tranquilo hasta me importa un bledo el país Voy a referir a una que yo conocí en campaña me refiero a Lorenza que vino del campo a la ciudad en busca de su gran sueño gana cuando tiene empleo un dólar al día 20 dólares al mes cualquier valor superior y es bastante Eso si paga IVA presidente Si, si paga IVA Los invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno la misma cantidad de horas y estoy seguro que se van a comprar varios platos de comida van a tener entrada, platos fuertes y postres Cuando teníamos presidente Mensaje a los jóvenes Chicas, nadie se me cansa hasta acabar la universidad incluso una maestría ahora hay todas las oportunidades ya no se necesita tener dinero contactos es solo meritocracia todos pueden alcanzar una beca para las mejores universidades Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!